Buen día, hoy es domingo 20 de diciembre de 2015 y estamos aquí analizando el panorama electoral español. Hoy es el día de las elecciones generales en España y pues, aunque los sondeos indican que el Partido Popular, el PP, que está en el gobierno desde 2010, pues, obtendría una ligera mayoría en estas elecciones generales, pero hay un fuerte empuje de unos nuevos partidos, como son Podemos y Ciudadanos, que estarían, pues, acabando con lo que ha sido la polarización entre el PSOE, el Partido Socialista Obrador Español, y el Partido Popular, el PP. Como sabemos, en las últimas elecciones presidenciales en España, Mariano Rajoy, del PP, partido conservador de derecha, pues, ha obtenido la victoria, y por encima de Alfredo Pérez Rubalcaba, que representaba el PSOE, en unas elecciones que tuvieron que ser adelantadas por el anterior presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y por los problemas económicos por los que atravesaba España, un desempleo como nunca antes en su historia, y una situación, pues, de verdad, bastante alarmante, que hizo que la cuarta economía más grande de Europa, como España, pues, estuviera a punto de colapsar. Ya las cosas han mejorado un poco, el desempleo ha mermado, la economía española se ha reactivado, ha vuelto a crecer después de un tiempo en recesión, y son buenas señales que el partido que resulte ganador, pues, debe tratar de continuar devolviendo un poco lo que es el estado de bienestar de los españoles. Pablo Iglesias, este joven que ha formado un partido, pues, prácticamente de la nada, podría ser el próximo presidente de España. Es algo que impresionaría al mundo, porque simplemente salió a las calles a protestar y salieron a dirigir este movimiento de los indignados, y la burguesía, la clase pudiente de España, los retó y les dijo, si ustedes tienen gente, pues, demuéstrenlo. Y Pablo Iglesias, pues, ha formado este partido prácticamente a través de las redes sociales, el partido Podemos, y las cosas, pues, que se están viendo son increíbles. Podemos está a punto de terminar con lo que es la hegemonía del PP y el PSOE en España, y por ahí también están Ciudadanos, que también es otra agrupación política nueva que amenaza mucho lo que es el bipartidismo en España. España, que es un país de unos 47 millones de personas, que es la madre patria de muchas naciones de América Latina, que ha legado su idioma y sus costumbres a muchos de nuestros territorios, como es el caso nuestro en la República Dominicana, pues, decide hoy su futuro, y todos esperamos que las elecciones se organicen de una manera diáfana, de una manera transparente. Ya hubo un suceso hace muy pocos días, a principios de esta semana, donde el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fue impactado por un joven en la cara que lo golpeó con un puñetazo, quizás indignado por la manera como Rajoy ha manejado el Estado, todos sabemos que Rajoy no era lo mejor que tenía España para ser presidente, pero ante una situación como la que vivía el país, la nación ibérica, pues, para 2010, en las elecciones anteriores, pues, optaron por Rajoy, pero Rajoy no es quien necesariamente sea la mejor opción que España podría haber tenido, votaron por él por falta de opciones, no porque era lo mejor que podía pasarle a España. Estas elecciones tienen una particularidad, y es que serán las primeras elecciones que se realizarán bajo el reinado de Felipe VI, ya que muchas de las elecciones anteriores que se habían hecho en España se habían hecho, o más bien todas las elecciones de la era post-franquista de España, se habían hecho bajo el reinado de el rey Juan Carlos I, padre del actual monarca Felipe VI, y la reina Sofía de Grecia. Ahora los reyes de España son Felipe VI, Felipe de Borbón, y doña Leticia Ortiz, que es la reina de España, una reina que es de origen argentino. De mi parte, pues, esperar que los resultados sean los mejores y que haya un vuelco de los españoles hacia los partidos de oposición, porque el PP no es necesariamente lo mejor para España, y España necesita volver hacia un gobierno de izquierda, un gobierno más plural, que dé más participación a la juventud, que apoye más las iniciativas de emprendedurismo y que haga que crezca, que siga creciendo España por el bien de ese país y por el bien de toda Europa.